Aunque el público mexicano ha vivido decepción tras decepción luego de que se anunciara el supuesto regreso de Juan Gabriel. ¿Qué es Juan Gabriel? Pruebas que Joaquín le ha compartido, entre las que se encuentran fotografías y audios de WhatsApp. Marta Figueroa ha defendido públicamente la versión de Joaquín, y aunque no ha expresado que crea ciermente en él, le ha dado el beneficio de la duda, por lo que al parecer está viendo su recompensa. Marta contó en el programa matutino Hoy que Juan Gabriel le envió una emotiva carta de Navidad, y aunque no reveló su contenido, explicó muy orgullosa que ahora tiene Una razón más para creer en que el querido cantautor fingió su muerte por haber estado, en ese entonces, en Peligro. Si, de Navidad, no se me queden viendo tan feo, porque yo tengo mis creencias, yo sí. Creo que en el momento menos pensado, cuando ya se nos olvide, trácalas, se nos va a aparecer. Punto. Arroba a Marza Figueroa. Dice haber recibido una tarjeta de Juan Gabriel en Navidad arroba programa barra baja hoy pic punto twitter punto com barra y griega cero beta y ois novela longe arroba novela longe. Januari 16, 2019 Tras las polémicas palabras, los conductores de hoy se quedaron en silencio y dudando de Marta, pero finalmente fue Galilea Montijo quien Dio por terminado el tema diciendo lo siguiente En 2019 hay que creer todo. O sea, yo creo todo. Con información de La Vanguardia, La Opinión y Radio Fórmula, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.